1, 2, 1, 2, 3, 4 Un beso de amor Arda en el aire Nadie detrás, nada delante Rueda el dolor Por estar La brisa del mar En los castalles Restos de ti Rápagas de mi Estrella del sur No logro olvidarte Doy un paso más Al orden del mundo Ha jugado en mi corazón El hombre cae en mi Ángel guardián Sigue mis pasos Sombra de luz Lo sostendrá No logro de un ladrón Condecorado Enferno en nada Enamorado Restos de ti Rápagas de mi Rápagas de mi Estrella del sur No logro olvidarte Doy un paso más Al orden del mundo Ha jugado en mi corazón El hombre cae en mi El hombre cae en mi Acabado en mi corazón El hombre cae en mi El hombre cae en mi Llego de luz Haga la la Haga la la Haga la la ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!